Música Bienvenidos a la actualidad del medio rural. Hoy nos vamos a ocupar de las medidas urgentes para paliar la sequía y después de la situación de las lechugas, que esta Navidad habrá menos para exportar. También trataremos las oportunidades de la maquinaria española en Rusia y en Bulgaria. Y para terminar, una curiosidad. Los conejos de granja son más productivos si escuchan música. Ahora mismo ampliamos estos temas. El gobierno va a poner en marcha medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía. El Ministerio de Medio Ambiente actuará en varias zonas de las cuencas del Duero, Tajo y Guadalquivir, además de Guadiana, también en el Segura, en el Júcar y en el Ebro. La nueva normativa otorga las mayores atribuciones a las juntas de gobierno y a los presidentes de las confederaciones hidrográficas. También el Ejecutivo pretende establecer medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos. Habrá medidas urgentes para regular las transacciones de derechos al aprovechamiento del agua, medidas de apoyo a los titulares que tengan también derecho del uso del agua para riego y abastecimientos en los ámbitos territoriales que estén afectados por la sequía, siempre y cuando hayan dispuesto en la pasada campaña de una dotación de agua igual o inferior al 50% de la facilitada en un año normal. Se pretende también eximir, en relación con el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de la aportación de la tarifa de conducción del acueducto Tajo Segura. Igualmente podrán modificarse los requerimientos medioambientales establecidos en los planes hidrológicos, procurando asegurar los valores de los ecosistemas afectados y aplicar medidas correctoras. Estas medidas garantizarán que no se ponga en peligro la recuperación de dichos ecosistemas. En esta Navidad 2009 hay menos lechugas para exportar. En Murcia los productores lamentan la caída de producción justo en la época de mayores ventas. El descenso brusco de las temperaturas y el calor del otoño han provocado que la cosecha de lechuga prevista para el mercado internacional en estas fiestas se adelante. La zona del sureste español es la que concentra el 90% de las plantaciones de lechuga para exportación durante el mes de diciembre. La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Murcia ha constatado el incremento de visitas en las últimas fechas por parte de clientes internacionales para comprobar sobre el terreno la situación en que se encuentran las producciones y poder realizar así su aprovisionamiento. Murcia y Almería reúnen el 90% de la superficie de producción de lechuga para exportación en el mes de diciembre y los principales destinos de lechuga iceberg son de momento Alemania y Reino Unido que concentran el 55% de las importaciones europeas. En Alemania, concretamente, la iceberg acapara el 68% del consumo de productos de hoja con más de 3 kilos per cápita. España es el proveedor europeo de lechuga más importante. El año pasado, sin ir más lejos, se exportaron 554.000 toneladas en su mayor parte procedentes de la región murciana. Lo lanzábamos en titulares, el grupo Agrages ha organizado una misión comercial directa a Bulgaria y a Rusia con muy buenos resultados porque estos países ofrecen grandes perspectivas para las empresas españolas de maquinaria agrícola y de riego. Dentro de su plan sectorial, Agrages ha visitado la feria Yugarro que se ha celebrado en la ciudad rusa de Krasnodar. Al certamen han acudido 16 empresas de los sectores de la maquinaria agrícola, de riego y sus componentes. Tampoco han faltado las firmas dedicadas a la protección de cultivos y equipos ganaderos. Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Madrid, junto con Murcia, la Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía y Aragón han estado representadas en la feria con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior. El objetivo principal de la misión comercial ha sido promover y aumentar el suministro de materiales españoles para el sector agrícola en los dos países. La agricultura rosa, por ejemplo, se enfrenta a la costosa pero necesaria inversión en maquinaria porque su parque agrícola está obsoleto. Bulgaria, por su parte, tiene más opciones para desarrollar el sector agrario porque tiene asignados 140 millones de euros de los fondos europeos. Con ese dinero el país pretende, en primer lugar, modernizar el parque agrícola. Los conejos de granja son más productivos, al parecer, si oyen música o tienen puesta la radio de fondo durante unas 16 horas al día. Es la tesis que mantiene Gerardo de la Iglesia, un productor cunícola de Aldeávila, de La Ribera, en la provincia de Salamanca, que tiene la segunda granja de conejos más grande de Castilla y León. Asegura que estos animales se estresan mucho y por eso necesitan música para relajarse. Asegura que son muy sensibles. El experto trabaja en el sector cunícola desde hace 25 años y posee dos naves repletas de jaulas de conejos con 4.000 madres reproductoras, todas dotadas de sistemas de audición musical. Los criadores de conejos viven uno de los momentos más dulces, ya que en los últimos años el sector había sufrido un fuerte retroceso debido a las bajas cotizaciones y a los altos costes de la alimentación. Ahora el pienso es un 60% más barato que hace un año y el precio del conejo en lonja es de casi 2 euros el kilo vivo. Toda la producción de esta granja, que es capaz de criar para sacrificio 16.000 conejos en tan solo 42 días, se vende a la provincia de Orense. Allí sacrifican a los conejos y distribuyen la carne a las principales superficies comerciales del país. Hasta aquí el tiempo del que disponíamos para hablarles de la actualidad del mundo rural, español y europeo. Es el último programa, como saben, de este año, pero los esperamos en 2010. Que tengan una entrada y salida feliz y que disfruten. Gracias por ver el video.